cordial saludo estudiantes muy buenas tardes están todos bienvenidos bueno muchas gracias entonces vamos a dar un minutico de conectividad y ya vamos a continuar gracias Gracias. 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 Entonces volvemos a hacer saludo aquí a nuestros estudiantes. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo me les ha ido? Buenas tardes, profe. Bien, gracias. Muchas gracias, Sol. Buenas tardes, profe. Muy bien, gracias. Buenas tardes, Julián. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, a todos. Jorge, bienvenido. Bueno, entonces, vamos a tomar rápidamente asistencia ya a la sesión número 10. Ya estamos en la prácticamente cierre de este segundo corte. El tiempo pasa, ¿no? Jorge está allí, sí. José, no lo veo. Vanessa, sí, estás allí. Sol, sí, estás allí. Julián, sí, estás allí. Perfecto. Aprovecho aquí esta toma de asistencia evidenciando aquí nuestro cronograma de actividades para recordar nuestro parcial de la próxima semana. Entonces, para que abordemos un poco las temáticas de estas semanas que hemos estado navegando como preparación a nuestra próxima semana. Por tal razón, no voy a dejar actividad. Siempre dentro de mi mecánica, en mi plan de trabajo, acostumbro no dejar actividades a mis estudiantes con el fin de que, primero, uno, se oxigen, dos, tengan la disponibilidad para hacer un repaso, una lectura, una supervisión, una recordación de lo que hayamos logrado revisar para un buen rendimiento en nuestro parcial de segundo corte. ¿Listo? Ah, bueno, aquí llegó José. Listo, equipo, entonces, en ese orden de ideas, de acuerdo a lo hablado, a lo pactado en la sesión pasada, el día de hoy voy a escucharlos, el día de hoy vamos a escucharnos, vamos a abrir un diálogo, vamos a abrir un espacio de intercambio de ideas, de conceptos, de apreciaciones, de ilusiones también que nos genera este mundo y este industria deportiva. En base a unas lecturas que dejamos, tres artículos en especial, que se dejaron montadas allí, entonces, la mecánica de trabajo va a ser justamente empezar a abordar artículo por artículo y dentro de cada artículo, pues, vamos a revisar algunos apartados, algunos ítems que son, pues, de vital importancia y que nos han llamado a hacer una reflexión, ¿no? Entonces, en ese orden de idea, pues, vamos a empezar con nuestro primer artículo, vamos a empezar con el artículo que se denomina Factores Científicos Tecnológicos en el Proceso Formativo de la Iniciación Deportiva. Es un artículo en el cual nos empieza a hacer una reflexión muy interesante y empieza a abordar desde este tema de la ciencia, ¿no? Este tema de la ciencia que nos ha venido acompañando a lo largo de nuestra existencia, buscando responder, así de sencillo, eso es lo que busca la ciencia, nos busca responder a interrogantes que se nos han presentado a la historia de de la evolución del hombre. Entonces, ¿qué opinan ustedes de la ciencia? ¿qué les llega a la mente? y coméntenme a partir de ahí y empezamos a empezar a abordar este artículo en orden y empezamos a tomar este tema de la ciencia. ¿Qué interpretación le dieron respecto a este punto de vista del artículo de la ciencia? Pues, profe, pues lo que decía ahí, lo que se hablaba dentro del artículo es que la tecnología, bueno, los avances tecnológicos, la ciencia y, pues digamos, todas las las ramas como de investigación y eso se aplican, pues, en varios aspectos de de lo que es el ser humano, desde los aspectos de de ciencia, de medicina y, pues, hablando de lo nuestro, pues, en el deporte. Entonces, que desde desde prácticamente el o sea, prácticamente desde el inicio de la humanidad, desde la existencia, pues, han venido haciendo como esos aportes tecnológicos y avances. esto en pro, pues, de mejorar varios aspectos como calidad de vida o o, pues, en el deporte ya sea como avances avances tecnológicos y así. Entonces, que siempre está presente esto en todos los aspectos. Lo que yo tengo por decir es que la ciencia es como se habla siempre cuando se habla de ciencia se habla de algún conocimiento. Entonces, por eso hablamos de muchas ramas de de ciencia. Pero entonces, en la lectura enfatizaban mucho en lo que lo que es en la ciencia pero en la tecnología. Entonces, decía que no se podía hablar de tecnología sin hablar de ciencia porque la tecnología se derivaba de la ciencia. Entonces, es muy importante que las dos se hablen en unión. Sí, sí, efectivamente nos permite hacer una reflexión sobre sobre cómo enlazar y cómo hoy en día en busca de responder esos interrogantes que se han presentado nos paramos sobre esa ciencia llámese un método científico llámese los diferentes tipos de investigación que nos podamos encontrar y cómo en este siglo XXI entonces entra este tema de la tecnología. Entonces, se hace un abordaje de ese punto de vista. Entonces, ¿ustedes qué piensan sobre este tema de la ciencia y la tecnología o tecnología-ciencia? ¿Una diferenciación medio o por qué tenemos que abordar esos dos parámetros ciencia y tecnología? sí, muchachos vayan prendiendo el micrófono este es justamente el la mecánica ustedes van van aportando y todos vamos construyendo pues inicia Vanessa vale no pues profesor es de mi parte para mí la ciencia y la tecnología siempre han tenido que ir de la mano porque la ciencia es constante evolución y la tecnología nos ayuda a que esa evolución sea más rápida o sea, la ciencia se compone de métodos verdades objetivos que buscan dar explicación o argumentos a hipótesis o paradigmas que se tienen entonces esa tecnología como lo nombraron en el artículo se da no solo desde el ámbito de la investigación sino también como los mercados movimientos deportivos y todo esto entonces esa constante evolución de la ciencia ha obligado a usar tecnología para que se expanda a diferentes campos o sea podemos decir entonces Vanessa que la tecnología ha potencializado la ciencia de mi parte y de mis expectativas y según lo que he leído y mis experiencias sí siempre ha ayudado porque pues ayuda a optimizar procesos ayuda a obtener mejores resultados las cifras o resultados que se obtienen son mucho más precisas con apoyo de la tecnología perfecto Julián bueno pues para agregar un poco la ciencia y la tecnología tiene como principal objetivo cumplir los intereses sociales del hombre entonces ayudarlo a cumplir sus logros pero pues también la ciencia y la tecnología es un arma de doble filo que puede servir para enaltecer o para hundir al ser humano listo entonces miren que aquí ya empiezo a encontrar diferentes posturas por un lado si sigue Sol bueno mi compañero decía que la tecnología tiene un arma de doble filo y acá yo tengo algo que resulta en la lectura y es que dice lo que bueno la organización de las naciones unidas en la educación y en la ciencia dice lo que distingue a los pobres no es que solo que tengan bajos recursos sino que también están limitados en lo que es la ciencia y la tecnología entonces ahí podemos hablar de que es muy importante que nosotros tengamos tecnología y así como es muy beneficioso también debemos darle saber darle un uso adecuado entonces estoy a favor de lo que mi compañero dice totalmente es depende de cómo lo usemos y también lo podemos usar para cosas muy buenas como también para cosas no tan buenas entonces miren cómo vamos organizando este tema bueno aquí José nos dice algo en el chat de pronto al parecer no tiene su micrófono ya le voy a dar lectura pero entonces voy contextualizando entonces si bien es cierto Vanessa nos pone de la postura en que la tecnología y la interpreto ha podido potencializar justamente esa ciencia y añado no queriendo decir con esto que antes no hubiera ciencia cierto la ciencia a través de la historia siempre se ha aplicado ahora bien desde otras maneras desde otros momentos de otros recursos que sean en su momento pero estoy de acuerdo la tecnología la ha potencializado ahora bien Julián nos comparte y nos dice bueno si efectivamente la tecnología es 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 primordial pero en la cual de acuerdo a como lo manejemos se puede dar de manera benéfica o no benéfica ¿no? y Sol pues nos va nos va interpretando y esa frase también me pareció muy interesante y es que pobre verdad no son los que justamente escaseen de algún material físico sino son justamente los que escasean de esa información entonces vital que nos ponga esto a reflexionar los orientales la cultura china ellos ellos primero construyen en sus cabezas y ahí sí luego construyen en lo físico digamos que eso también hace parte de cómo saber utilizar la tecnología es decir primero saber y construirnos en nuestras mentes para qué objetivo positivo busco esa ciencia y tecnología y bueno ahí sí me dispongo a planear o proyectar un objetivo en pro de ese avance ¿no? bueno aquí José O'Brien nos interpreta y nos dice en tanto la ciencia se ocupa dice en tanto la ciencia se ocupa de conocer y comprender los objetivos y fenómenos ya existentes la tecnología trata de crear productos y servicios que aún no existen pero que son necesarios la ciencia y la tecnología constituyen hoy un poderoso pilar del desarrollo cultural social económico y dice no tengo odio hoy profe disculpa ok bueno muy bien no sé entonces sí efectivamente la tecnología interpreto que es la forma en que nos la forma en que se puede materializar podemos decir esa ciencia sigan Julián y Sol pues también algo que me llamó mucho la atención de todo el artículo fue que se tocó el tema de que la ciencia y la tecnología quieren que sea global y tiene que ver mucho con el ámbito social de cada país digamos no va a ser el mismo desarrollo tecnológico en Estados Unidos que en Chile pero tampoco va a ser el mismo que en Cuba entonces el ámbito social es algo clave y pues también la parte global que todos merecemos y tenemos el derecho de tener un avance tecnológico y estar como al día en los constantes cambios que se presentan en esta rama yo justamente también voy a hablar de eso la globalización que al hablar de ciencia y tecnología es como casi imposible no hablar de la globalización a mí me parece súper sorprendente que conozcamos muchas cosas digamos ejemplo Cristiano Ronaldo y físicamente realmente no lo conocemos pero gracias a lo que es la ciencia y la tecnología conocemos conocemos a Cristiano Ronaldo conocemos las culturas de otros países entonces también me parece como importante lo que ha hecho la tecnología como darnos ese conocimiento y de alguna forma hacer unión entre todos los países generando lo que bueno o sea me sorprende lo que genera la tecnología eso quería decir sí efectivamente como nos nos acerca más a la información sigue Jorge sí digamos que llevando la idea de sol también llevándolo como más directamente a nosotros es como que gracias a la tecnología y eso pues tenemos acceso a muchísimas cosas a muchísima información en cuanto a nuestro nuestra profesión entonces eso como que ayuda aún más y más digamos a que pues cada persona que quiera formarse profesionalmente en este ámbito pues como que se le va a facilitar gracias a la tecnología o va a propiciar como una mejor formación profesional es cierto Jorge es cierto años atrás años atrás habían se dedicaba mucho tiempo a justamente la el diseño elaboración de fórmulas para para generar información de nuestro cuerpo sea en la parte antropométrica sea en la parte del entrenamiento sea en la parte de la composición corporal es decir anteriormente teníamos que recurrir había ciencia esa ciencia justamente hacía que llegáramos a obtener ese tipo de fórmulas gracias a estos señores pero miren como hoy ya es necesario entre comillas poco el necesario porque eso también depende de la adquisibilidad de cada uno pero como ya nuestra labor nos exige tener un mínimo de herramientas tecnológicas básicas por lo menos para ofrecer y dar un mejor servicio fiable práctico y rápido entonces mire ya ahorita y lo hablábamos en bueno creo que no fue en esta asignatura en otras asignaturas sobre balanzas de composición corporal los oxímetros los glucómetros los lactómetros es decir como ya tenemos un reto profesional de estar al lado de lo que se va presentando en FODE y ir mejorando ¿no? ¿ustedes qué opinan? sí me parece realmente importante porque siempre hay que ir a la vanguardia dentro de la lectura también se nombraba eso Núñez 1999 yo lo resalté que él decía que la ciencia va muy ligada a la cultura ¿por qué? porque si el pensamiento de las personas no avanza la tecnología tampoco va a avanzar ¿por qué? porque pues obviamente es creación humana entonces el hecho de estar constantemente evolucionando como lo que hacían con los trajes de natación que antes eran pues no tan acuadinámicos y ahora intentan imitar la piel de un tiburón eso es algo que tiene que pasar por el pensamiento así como los de occidente que primero piensan y luego estructuran sí Vanessa así es es real que el desarrollo curero a cultura justamente permite ese caminito ese espacio para que se dé esa tecnología por eso es que bueno no quiero salirme del tema pero siempre me hagan me hago un pequeño paréntesis por eso es que ahorita a nivel local Colombia nosotros como habitantes de nuestro país debemos buscar aquella opción que nos permita encontrar esa posibilidad de crecimiento tecnológico científico académico el otro año hay elecciones votaciones elección popular sí como nosotros debemos partir y ser partícipes partidarios de buscar aquella opción que permita el crecimiento académico científico de una población de una cultura porque eso es lo que nos va a permitir exigirnos estudiar nos va a exigir crear y en ese momento en que nos permitamos crear vamos a evolucionar como cultura y como país paro hasta ahí cierro el paréntesis entonces sigue Sol iba a decir que la tecnología se ha usado más de lo que creemos que se ha usado pero creo que quizá no somos conscientes porque vivimos en otra época y literal nacimos y ya existía había mucha tecnología y entonces cuando le di a la lectura le di a un listado súper largo de lo que de la tecnología que se ha utilizado en el deporte entonces nombraban balones camisetas nombraban muchas cosas y yo decía es una lista gigante o sea se ha utilizado mucha tecnología y yo decía y pensaba en como en el pasado anteriormente tengo entendido que se hacían los balones con tripas de animales y yo decía eso no es tecnología eso también creo que también es tecnología pero es como según la época entonces a lo que hoy es que se ha utilizado la ciencia y la tecnología más de lo que creemos que se ha utilizado claro Sol y en ese momento era lo último y en ese momento esa pelota con los intestinos de cierto animal pues era lo guau pero pues bueno mire esto como ha avanzado ¿no? sigue profe pues también digamos que todas las ideas todas todos los proyectos todas las cosas que se han hecho han nacido de una necesidad como todo y todas las acciones que nosotros hagamos pueden traer un efecto o pueden traer una repercusión a futuro positiva o negativa entonces pongo como un ejemplo en el ciclismo ahí han habido avances tecnológicos increíbles en los últimos cinco años pero el hecho de hacer ese tipo de avances también se ha prestado para que la tecnología se utilice de una mala manera lo pongo como ejemplo la creación de motores para para incrementar el rendimiento de un deportista entonces pero bueno eso a futuro de aquí a unos quince años no es muy descabellado pensar que el ciclismo pueda ser eléctrico porque ya hay bicicletas eléctricas y creo que es en mountain bike que hay una una categoría especial de e-bikes entonces se utilizan bicicletas eléctricas para desarrollar el deporte entonces también toda acción tiene una tiene una respuesta positiva o negativa ok ok julián explícanos un poco más sobre esa bicicleta eléctrica que como con inquietud porque digamos que a un futuro y lo interpreto y lo analizo desde el ciclismo no sería no sería como usted lo acaba de decir no sería fuera lo normal que algo se dé en esas bicicletas si qué día no sé si me imagino que ustedes siguen a Rigober Turán nos mostraba como una como una llanta de estas de estas máquinas duran una o dos etapas máximo pero que lo que permite rendir en el en la pista pues es es fenomenal ¿no? entonces ¿cómo sería eso Julián? bueno pues estas bicicletas surgieron desde hace dos años más o menos y las ha implementado pues ya hay varios fabricantes pero pues el primer fabricante de estas bicicletas fue Specialized a lo que se le conoce la línea de las bicicletas Turbo entonces tienen incluido un motor que va conectado mediante un eje al centro de la bicicleta entonces uno va pedaleando pero el motor pues mediante la la energía que produce le ayuda a uno a pedalear más rápido sin tanto desgaste físico digamos que hoy en día en el en el ciclismo profesional en ruta en pista esto es ilegal eso es prohibido sí pero no es descabellado pensar que a unos 10 años a unos 5 años se habilite una categoría de estas bicicletas y pues se coloca un reglamento específico para esto entonces ahí podemos ver una transición de que en la actualidad es malo pero a futuro puede puede ser bueno utilizándolo en otra categoría claro está perfecto bien ¿quién más iba a aportar allí? entonces entonces miren miren cómo se nos va configurando este este enlace ciencia tecnología bueno aquí tengo unos unas frases que voy a leer en el chat dice sol ¿será que siempre se da por una necesidad? perdón dice ¿será que siempre se da por una necesidad? necesidad bueno perdón escribí bueno sí es que el compañero decía que la tecnología y lo lo que ahora existe y llamamos tecnología siempre o sea se da por una necesidad y yo me he preguntado ¿será que siempre se da por una necesidad o simplemente o eso no es una necesidad simplemente que ya la ciencia está tan avanzada que pues ya o sea no es algo necesario simplemente ya es lujo bueno mire que el sol nos pone otro panorama y lo quiero unir con este tema que quiera nombrar ¿no? las marcas las marcas llega este pequeño pequeño integrante de esta industria las marcas y se alinea con ese tema ¿será que ellos buscan tecnología simplemente por la necesidad o ellos ¿por qué otra cosa irían? les dejo el debate pues digamos que sí hace muchos años si era una necesidad se encontraba necesidades sí concuerdo con 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 Sol de que hoy en día no es tanto la necesidad sino que sí es más un tema de superación de avances de diversificación de de aparatos que ya existen o intereses ahorita pues hoy en día también va muy ligado al tema económico al desarrollo económico de una marca también sí aquí por ejemplo Vanessa nos dice últimamente pienso que no es tanto necesidad sino un pensamiento de superación bueno ella Vanessa nos pone un tema de superación y también lo enlazo porque nos hablaba allí el artículo de nuestro deportista Pistorius ¿no? saltándome un poco de las marcas que ese es un tema que quiero que no dejemos pasar tan rápido y saltamos a este tema de la superación Pistorius ¿no? Pistorius ¿saben de la lectura no? ¿saben quién es no? el de las protesis ¿qué opinan sobre Pistorius y la tecnología y la ciencia? pues es un digamos es un aporte de la ciencia y de la tecnología pues bastante significativo que pues o sea como que llegar al pues al punto de crear o de simular unas extremidades del cuerpo humano y que sean funcionales y que se adapten pues a la persona al deporte y eso pues es demasiado o sea es un gran avance y que pues incluye a este tipo de personas que tienen esas limitaciones pues ya sea por amputación o lo que sea entonces claro pues digamos que favorece en gran parte al deporte en gran parte a esas personas en gran parte a la ciencia pero pues también está la cosa de que de que bueno hubo un deportista este Pistorius entonces de ahí en adelante ah bueno ahí en la lectura mencionaba que como que tenía ventaja sobre los demás corredores que porque las prótesis eran de fibra de carbono sinestimal entonces que eso le daba como una ventaja sobre los otros eh competidores entonces que pasa pues ahí ya tendría que abrirse más cosas como como o sea abrirse la posibilidad de que si hay para un atleta tiene que haber para todos los que tengan esa condición entonces si está está eso entonces en ese orden de ideas la tecnología tiende a a segregar desde el punto de vista que no esté habilitado para todos será pues en el artículo decía que está habilitado más que todo para países desarrollados pero pues para países en desarrollo o países pobres por así decirlo pues no 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 se ve mucho y también mencionaban que el hecho de que los deportistas de estos países en desarrollo tengan que ir a otros para adquirir esos esos niveles de tecnología de avances y poder tener un mejor rendimiento que hubieran tenido en su país de protección triste realidad triste realidad pero sí muchas veces nos ha pasado ¿no? que a nivel local a nivel regional sucede eso como lastimosamente de pronto muchos de nuestros deportistas tienen que prepararse en otros lugares del mundo porque pues allá cuentan con la tecnología para justamente preparar ellos tienen de pronto su convicción de representar el país lo hace pero ¿cómo tienen que recurrir a otras fuentes de tecnología? tenemos un ejemplo ahí a Mariana Pajón Yuri Alvear Mariana Pajón hace poco hace poco fue por ella entonces como ella tuvo que irse a dónde Estados Unidos a formarse allá porque allá estaban las pistas adecuadas para justamente formarse Yuri Alvear la Yudoka netamente Japón cuánta concentración en Japón tuvo que haber ella tenido y en su momento muchos deportistas entonces bueno porque ahora el interrogante bueno la idea es que aquí se genere ese espacio científico académico para que se dé esa potencialización de la tecnología sí bueno aquí aquí nos comparte José Velásquez dice la tecnología sólo hace la gente sea más perezosa aunque aún nos dicen que es facilidad bueno esa es una interpretación de José aquí Vanessa nos dice sería mejor que todos tuvieran el mismo nivel tecnológico bueno sí Julián pues yo no creo que la tecnología haga más perezosa a la gente o sea depende el el ámbito de lo que de lo que veamos que digamos en el ámbito deportivo siempre vamos a querer conseguir un mejor rendimiento pero digamos a nivel de electrodomésticos o sea que creen una patineta para que uno camine o se desplace pues eso sí se considera como yo lo veo como algo de pereza sería práctico en un gran espacio que uno tenga que desplazarse a una larga distancia pero pues hay gente que la utilizaba para desplazarse en la casa entonces eso sí me hace flojera en vez de facilidad como la facilidad de desplazarse de un punto A o punto B que es una larga distancia pues ahí sí sería práctico utilizar esa patineta sí claro válido de acuerdo como lo utilicemos y el artículo nos mostraba ciertas tecnologías en el deporte ¿no? socialicemos algunas de esas tecnologías que que se evidencien allí hablaban de un chip en el balón de fútbol ¿no? sí ese pues de mi pensamiento ya que pues no no me gusta tanto el fútbol pero pues lo que uno ve es que se ha ayudado mucho porque digamos que antes cuando no se tenían cámaras como el bar y eso decir a ojo no si el balón si pasó o no pasó la línea era muy complicado entonces el cambio el chip dice sí aquí está la línea aquí está el marcador y automáticamente lo marca o sea no hay duda de que eso pasó a menos de que se evidenció un error bastante grave pero eso ya sería más tema de programación así es vanessa digamos como la tecnología puede minimizar ese sesgo ese posible error humano aquí nos dice Julián David dice era gol de Yepes bueno podría haber sido cuanto no se sabe eso sigue polémica todavía y si esta es la verdad que todavía siguen analizando el video aquí José Boraya nos dice si obvio depende del punto de vista que lo veamos porque para unas cosas es un beneficio pero para otras cosas no dice José Brian o el reloj que vibra cuando es gol ok 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 justamente ese ese chip que pretenden implementar en el balón de fútbol busca eso que que el juez le llegue una señal a su reloj diciendo que pues el gol o que el balón ya está totalmente dentro del pasar a la línea ok bueno tuvo algún otro comportamiento profe también algo como verlo de las ayudas perigogénicas creo que se le denomina así el avance en medidas energéticas en suplementos también creo que es algo bastante curioso que no se había hace muchos años digamos hace muchos años una ayuda argogénica en el ciclismo era el bocadillo con agua panela si como hoy en día una barrita de proteína y carbohidratos suple el bocadillo con agua panela entonces ese avance pues ha sido bastante grande es cierto es cierto como como desde todo punto de vista el deporte pues nos ha permitido generar otras alternativas se habló de unas cámaras hiperbáricas famosas cámaras hiperbáricas también medicina se me hizo bastante curioso porque la usaban para la recuperación de pacientes de cirugías grandes entonces imaginemos esa cicatriz súper abierta y que esta cámara pueda solucionarla en tiempo récord una recuperación de fibras musculares pues es es impresionante debe ser una recuperación súper rápida y el alivio debe ser a niveles exponenciales en comparación de sentarse o hacer un estiramiento si efectivamente Vanessa como nos como esto hoy sabiéndolo utilizar pues va en beneficio tanto médico como el deportista ¿no? como someter el cuerpo a ese oxígeno puro ¿sí? y así pues buscar un mayor rendimiento ¿no? Jorge nos ibas a decir algo sí profe que digamos en relación a lo que mencionaba Julián de las ayudas ergogénicas pues también como lo de las ayudas ergogénicas farmacológicas que dentro del deporte es algo muy controversial sí deporte en general pero digamos lo que es el físico el físico culturismo y eso ok de muchísimos años se han venido digamos implementando ¿no? y dentro del deporte pues no es no es ilegal como tal entonces digamos que ahí también retomando lo que hablábamos ahorita que que pues si era una necesidad o porque ya la ciencia no no o sea estaba tan avanzada o algo así o por superación o lo que sea entonces digamos que sí en ese sentido pues es como por necesidad por superarse y eso por siempre conseguir como como un todo deporte pues la la mayor o sí la mayor obtención de de logros entonces sí eso también es un gran avance dentro del dentro del mundo del deporte súmale eso súmale eso Jorge a a la época de de Lance Armstrong ¿no? y bueno y Julián que también pues está en el mundo de ciclo que todos recuerdan la época de Lance Armstrong en donde al hombre le encontraban bueno hay hay una historia bien particular de él ¿no? cómo superó un cáncer primero que todo cómo superó un cáncer un cáncer agresivo ¿han leído el texto? yo me vi el documental listo el documental listo recomiendo también el texto para complementar y a todos este señor cómo primero superó un cáncer bueno hay una escena que es vital que la recordemos pero por otro lado cómo le encontraban medicamentos que a la medicina pues para a la medicina todavía no eran descubiertos es decir cómo encontraban ciertas sustancias que todavía no podían identificar si era dopaje o no era dopaje porque eran sustancias que ni siquiera estaban clasificadas bueno en ese momento se le catalogó como malo pero me pregunto hoy en día será más bien que estaban generando otra nueva tecnología pues profe yo creo que no porque digamos lo que el deporte quiere conseguir es que el rendimiento de los desletas se ha conseguido lo más naturalmente posible ¿sí? entonces digamos que bueno pues para ese entonces el EPO hormonas de crecimiento incluso creo que el método el método más innovador para esa época que utilizó Lance Armstrong fue la la transfusión de sangre porque no marcaba en los controles de doping no marcaba un positivo para una sustancia ilegal claro sino que lo que él hacía era 15 días antes de un tour de Francia se sacaba uno o dos litros de sangre y 15 días después en una etapa reina que iba a necesitar un buen rendimiento se volvía a inyectar esa sangre de nuevo y pues la cantidad de oxígeno que ingresaba de nuevo era abismal entonces esa creo que fue una de las mayores como innovaciones por así decirlo o sea que me convirtió mucha curiosidad cómo pensaron tanto para ayudárselas y que que les funcionara que ya después se destapó la olla y se dieron cuenta que pues que eso era una ayuda externa por así decirlo entonces pues le retiraron sus títulos pero pues me causa bastante curiosidad cómo para esa época determinaron que haciendo una transfusión de sangre iba a incrementar su rendimiento claro en ese momento fue polémico en ese momento esto fue polémico y cómo y que ahorita en este momento sigue 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 generando se escuchaba yo un deportista de élite justamente Pro Tour y hablaba sobre sobre que el deporte en sí mismo era muy bonito muy espectacular pero pero cómo la presión del rendimiento del logro deportivo hacía que se volviera demasiado minucioso respecto a la alimentación respecto a los entrenamientos que lo podemos entonces catalogar como ese avance tecnológico en los procesos de entrenamiento que lo hacía tan riguroso que ya se le perdía ese gusto entonces bueno queda esa paradoja obviamente lo dice el deportista queda esa paradoja como como en cierto momento o puede beneficiar un rendimiento deportivo o por otro lado puede hostigar al deportista si precisamente digamos que como usted lo dice hace rato de eso es de lo que se aprovechan las marcas para hacer supuestas innovaciones en esa presión social entonces las marcas dicen bueno ya rompieron un récord mundial que hago yo una camiseta más justa al cuerpo para que haga menos resistencia al aire no sé unos tenis con una suela diferente entonces ese tipo de marketing es el que usan para obligar al deportista a hacer más y luego de que vuelva a hacer más a hacer ellos más se enriquecen a través de esa misma presión si sigue tranquilo pues hablando un poco de lo que dice vanesa pues quiero colocar un ejemplo de cuando rigoberturan en el 2014 creo que cambió equipo del sky al omega en ese tiempo él estaba en el túnel de viento haciendo pruebas de contrarreloj y le dijeron a él tiene que cortarse el cabello porque el cabello le está quitando cuatro watts de potencia a su pedaleado entonces que lo tocó hacer al man quitarse el cabello para aumentar su potencia entonces pues también esos avances y esas observaciones tienen que adaptarse o sea el deportista tiene que adaptarse a eso y lo puede tomar bien o mal exactamente desde qué punto lo pueda lograr soportar ¿no? y alineándolo con las marcas estos señores están allí están ahí latentes porque detrás del logro deportivo está la venta entonces nos decía Vanessa sobre esas camisetas inteligentes ¿no? que ya no se mojan para que justamente no ganen peso y hagan bajar el rendimiento el deportista ya entonces por ejemplo algunas compañías de trajes de natación ya trabajando con material que utiliza la NASA para que justamente el agua es más utilizan un material perdón utilizan un material que es extraído de un pez si no estoy mal bueno es es una vaina que sería interesante ahondar en la cual ese traje se comporta en el agua como lo haría la piel de ese pez ¿no? Sí dentro del artículo nombran que se asimila como si fuera la piel del tiburón que no absorbe el agua que no absorbe el agua que no hace peso que desliza que no se moja imagínense entonces es más ahora se habla de unas camisetas con sensores integrados ¿no? entonces la camiseta ya te va te va a proporcionar información de todo tipo frecuencia cardíaca temperatura bueno la pregunta que la pregunta que hago hasta dónde podemos llegar a esto les hago pregunta tecnología que ustedes hayan utilizado hubieran estado ustedes cerca de utilizar o deseen utilizar les hago esa pregunta para que la compartan sí bueno pues en mi caso como un sueño que tengo o algo que quiero llegar a experimentar algún día en mi vida sería utilizar una bicicleta de crono de cualquier marga pero o sea que sean las que utilicen en carreras como el Tour de Francia y experimentar pues qué se siente qué diferencias hay también como pues como lo dijo el profe qué diferencia hay entre una una rueda y otra los materiales sería algo chévere experimentar algún día ok perfecto a mí me gustaría hacer comparativas digamos entre un traje normal de natación y el que están diseñando que pareciera y una que quisiera probar también en modo de comparativa sería una recuperación normal haciendo como sí el ciclo de cor y eliminando el lactato y entre una cámara hiperbárica de recuperación es así es como mi aspiración probarla esas cámaras de recuperación ok ok como ir ideándolo ¿no? ir proyectándolo cómo lograrlo ¿quién más? bueno perfecto entonces vamos a dar cierre entonces de ese artículo algo más que quieran aportar respecto a ese artículo bueno hay otras tecnologías que se nos escapan allí mi watch aidas el radar de disparo tenemos pues no sé si algunos creo que algunos de mis compañeros tuvieron clase con el profesor Mario García de entrenamiento entonces nos decía que cuando él entró a la carrera le tocaba diseñar las estructuras a mano entonces le tocaba calcular todo en calculadora o a veces apuramente luego se creó el excel y pues hoy en día existen herramientas en mi caso como digamos training picks en esa plataforma uno encuentra de todo uno puede planificar más fácil se sincronizan los entrenamientos que yo planifico con los dispositivos que utiliza el deportista entonces es una gran diferencia de planificar a mano a que una plataforma utilizar una plataforma para planificar perfecto bueno alguien más que en cuanto a las marcas a la industria y eso pues tienen un efecto positivo y negativo a la vez sobre lo que es el deporte porque pues como lo mencionamos ahorita como que siempre las marcas como que van a estar diseñando y avanzando mucho más en sus implementos en las cosas que vayan creando entonces eso va a generar como una necesidad en el deportista de adquirirlo y de ir más allá de sus límites entonces eso lo va a afectar de cierto modo pero también lo va a beneficiar lo otro es que pues que diferente sería pues el deporte a nivel global o sea en todo el mundo si en todos los países se diera como ese apoyo y ese aporte a la ciencia enfocada al deporte entonces que diferente sería como un mundo donde en todos los países el deporte fuera algo fundamental y pues sería un beneficio pues en estos países como subdesarrollados y así entonces sí porque por ejemplo si Colombia o estos países de Latinoamérica que pues no son potencia saca campeones mundiales bueno que por factores genéticos lo que sea pues ya vienen como con ese chip ahí entonces imagínense si de pronto aquí mismo en el país se pudiera formar un deportista de estos que sería muy muy bacano como 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 una sí como un ambiente así como todo el mundo sí claro Jorge el nivel de competencia sería diferente los confrontamientos serían un poco más igualados ya no no sé qué haría la hegemonía del resultado deportivo en los mismos sino sería interesante ver cómo si de pronto todos accedieran las mismas tecnologías se 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 diera ese ese enfrentamiento deportivo más equilibrado más equilibrado no que Julián nos dice bueno pero todo esto cuesta mucho sí efectivamente todo eso cuesta mucho bueno listo vamos a abordar entonces damos ese cierre de este de este artículo muy interesante muy nos abre ese panorama sobre la ciencia y la tecnología aplicado al deporte también sus beneficios sus pros sus contra que desearíamos y pues bueno pasamos a este segundo artículo que se denomina técnica de dermatoglifos una herramienta el entrenador educador físico y profesional de la actividad física para detectar talentos deportivos iniciemos con este artículo una herramienta que nos permite dar un pequeño indicio de que podemos llegar a ver en ese sujeto no no Gracias. Gracias. No les escuché bien. Siga, siga Esteban. No, pues como para abrir el tema, pues al principio el artículo nos hablaba sobre, bueno, nos explicaba brevemente lo que era la técnica de los dermatoglifos y pues que nos hablaba de que a partir de las huellas, pues digamos desde la antigüedad y eso, como que se podían, o sea, se utilizaba todo. Esto de las huellas para diferenciar, para dar una información específica y características de las personas que se veían como pinturas y cosas así que pues ayudaba a, pues a, pues a dar esas características que menciona. Sí, sí, es un sistema interesante. ¿Qué más, sí señor? No, 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 pues entonces que desde allí pues ya podemos ver que desde antes, desde muy, muy, muchos años antes ya se podía, digamos, deducir de que todas las personas tenían algo diferente y algo tan simple como lo son sus huellas dactilares. Sí, así es. Profe, también algo que me sorprendió fue que en el artículo mencionan que es una herramienta novedosa, precisa y de bajo costo. Sí, pues por lo general estas herramientas, pues me imagino que hoy en día debe haber una máquina que sea mucho más precisa, pero pues a qué costo. Pues es chévere que digan que es una herramienta novedosa, precisa y de bajo costo. O sea, que cualquier persona que la se utiliza puede tener un buen desarrollo. Sí, justamente tuve la intención de que leyera este artículo precisamente por eso, porque si bien es cierto venimos de ese artículo que pues bueno, nos enmarca la ciencia, la tecnología y pues eso trae un costo. Pero bueno, miren que aquí los llevo a esta invitación, hay protocolos al alcance, hay protocolos al alcance que pues podemos aplicar, digamos que son de estudiarlos, de trabajarlos. Entonces, efectivamente este artículo nos permite justamente detectar en ese deportista sus posibilidades, sus cualidades físicas de acuerdo a la huella. ¿Quién más? Pues, profe, a mí me llamó la atención cuando la, bueno, de paso digo que me gusta mucho la medicina, entonces cuando nombraba el mapeo genómico, se refería también que era muy parecido a esta técnica de dermatoglifo, porque pues es un rastreo genético que se hace para determinar ciertas cualidades que la persona puede tener. Ok. Entonces, digamos que yo me ponía a pensar con lo que hablaban más adelante que dice, como condiciones que afectan este tipo de, sí, de lecturas. Digamos, yo me pongo a pensar, no sé, un deportista de natación que constantemente está en el agua puede llegar a desarrollar dermatitis. Entonces, esta lectura cambiaría, o sea, este rastreo tiene como, no digo que un margen de error, pero sí me generaba la duda como, bueno, y si yo hago la lectura y otra persona la hace de otra forma, todo quedaría como muy en el aire, o sea, es bastante, no sé, como, no voy a decir que es simbólico, pero tiene una incidencia fuerte, pero puede quedar muy en el aire la especificidad que se le da a cada lectura. Ok, lo que te interpreto es que sí nos puede dar un indicio de lo que podemos encontrar físicamente de sujeto, pero que lo que te entiendo es que el momento de enfocarlo a una especificidad deportiva, pues, ahí está justamente la tarea como profesionales, de cómo orientar a ese sujeto que podemos en cierto porcentaje detectar que viene con ciertas cualidades para que justamente se alinee con esa especificidad deportiva que posiblemente le puede ir bien y no dejarlo en el aire, ¿no? Sí, o sea, yo me refiero como al margen de error de interpretación de la lectura, porque decía que obviamente se contaban los patrones, las curvas, las líneas, entonces este conteo al ser afectado momentáneamente por una dermatitis que genera más líneas en el dedo, algunas similares a las de la huella, entonces por eso decía que era muy relativo, o sea, como el mapeo genómico, digamos, de una persona de Alzheimer, entonces la mamá tenía Alzheimer, pero él tiene 0,2 de probabilidad, pero esa probabilidad se puede dar o no, o sea, digamos, yo cojo este nadador y digo, sí, es bueno para la natación, pero resulta que esa lectura me dio mal, entonces tiene más capacidad de salto, entonces era clavadista y yo lo tengo en pecho o algo así. Ok, creo que sí, sí es cierto también, obviamente tiene sus situaciones a tener en cuenta. Obviamente darle el 100% pues a la responsabilidad de este tipo de técnicas también sería ya muy riesgoso, pero pues bueno, digamos que nos permite también dar una lectura, ¿no? Como dentro de la técnica dermatoglífica, ¿qué le llamó la atención? Por ejemplo, aquí hablamos de unos arcos, de unas presillas, de unos verticilios. Entonces en su disciplina deportiva, bueno, ¿qué le buscaría? ¿Qué quede sería encontrar en esa huella, mejor dicho? Digamos que si lo hubiera desde la gimnasia, pues yo quisiera ver como arcos, porque pues se dice que es como fuerza física. Y la capacidad de velocidad la relacionaría como con la natación, o sea, que hubiera presillas dentro de esa huella. Ok, es entre fuerza y velocidad, entre arcos y presillas, listo. En levantamiento de pesas también, pues como presillas, las presillas nos, digamos que nos muestran la velocidad y el arco de la fuerza, pues en la hidrofina, en levantamiento de pesas, pues eso es como lo más dominante, entonces sí. Como arcos. Sí, señor, arcos y impresiones. Sí. Y pues también el texto era bastante explícito en ese pedacito, porque digamos que leyendo eso es como, sí, como la definición que nos da, ya podríamos hacer una clasificación a grandes rasgos de a qué deporte debería irse. Sí, es una técnica muy bonita que le invito a que la apliquen, la participen y pues bueno, justamente los invité para que iniciaran esa lectura. muchachos, cerremos entonces con nuestro último artículo, modelo de tecnologías de información para la captación del talento deportivo en centros escolares peruanos. Digamos que este artículo, tuve la intención de que lo leyeran con el fin de que pudieran interpretar cómo ellos idearon la forma de aplicar esa iniciación deportiva en su localidad, en sus ciudades, que tuvieran un modelo de detección de talentos y que, ¿por qué no?, pues podemos ser como un referente aquí en la, a nivel local, a nivel regional. ¿Qué le llamó la atención ese artículo? Profe, pues me llamó la atención, pues no estoy seguro si fue en este artículo o en otro, que menciona que se realizan una captación de talentos precisamente para que, para saber enfocar al deportista hacia dónde le va a ir mejor, o sea, hacia dónde se va a desempeñar mejor, pero esto mirándolo a futuro como de que, en este caso Perú, entonces de que los peruanos tienen los mejores nadadores porque se hizo un proceso de selección de talentos mediante tal herramienta, entonces me causó curiosidad el hecho de que realicen esto los países para un bien, por así decirlo, no sé si está bien dicho, como para mostrarle al mundo que su país está haciendo desarrollo en el deporte. Sí, es cierto, ellos vieron que se perdía mucho talento y se pierde. Nosotros aquí perdemos cualquier cantidad de talentos. ¿Cuántos sabrán que ni el mismo sujeto sabe lo que tiene en su cuerpo biológicamente? Y pues, bueno, esto lo aprovechan, esto sí lo tienen muy claro, siempre lo he dicho los cubanos, es el bloque soviético, los cubanos lo tienen muy bien estructurado. y ellos no poseen la tecnología de punta que se necesite y lo hacen. Entonces miren la necesidad de esa pérdida de talentos. ¡Gracias! 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 Pues a mí también de ese artículo me llamó la atención de cómo comparaban el proceso, cómo se hacía antes y cómo se utiliza ahora como la acumulación de datos tan grandes que hay y que también por eso se da pérdida de talento. O sea, ahora utilizar un Big Data, un CoolGit, donde todo eso es básicamente automático, la toma del resultado que te den en un aspecto técnico, táctico o psicológico, lo puedas subir a una nube y ese Big Data se clasifique según cómo tú lo tengas. O sea, no sé, tú un porcentaje de 3 en su coeficiente psicológico y automáticamente lo guarda y lo asimila como, no sé, una disciplina que sea compatible con ese rasgo. Entonces, que se evalúe mediante esas mediciones antropométricas o todas estas pruebas que se le haga y no solo tenga que hacerlo uno manual, se me hace que es muy eficiente el modelo que ellos plantean en base a esto. O sea, ¿cómo la clase, cómo la obtención de datos y su clasificación y su orden permiten generar información? ¿No? Entonces, lo que nos van a, no, Vanessa nos comentaba el Big Data y el Club It, esos son instrumentos, medios en donde recopio la información, mucha información nosotros recibimos, pero la labor estratégica está en ordenarla, clasificarla y saberla interpretar. Ellos hicieron ese modelo justamente para eso, para la información. Aquí, José Boraya nos escribe, la selección de talentos también va enfocada en la del deportista para saber en qué posición se desempeña mejor. Bueno, sí, señor, eso ya es un debate que se ha hecho y lo hicimos en esas sesiones. Bueno, listo. Últimas intervenciones de este artículo. también nos muestra varias tecnologías como la verdad yo no conocía. Es interesante porque también como que abarcan lo que es la aplicación de esas tecnologías en, o sea, como una estrategia para que se pueda hacer una mejor selección o captación de talentos. Obviamente, pues, llevadas por un profesional, ya sea educación física, cultura física, lo que sea, pero pues digamos que esto va a ser una gran ventaja a la hora de seleccionar o de captar a un futuro deportista. Ah, bueno, y que explican pues también cada, pues como cada método, cada método, no sino cada tecnología y su aplicación. Perfecto, sí señor. Es interesante que lo aborden, lo ideen, hagan sus propios sentimientos de búsqueda de solución a esta situación que pronto en nuestro país se ve afectada justamente por esa falta de orden, esa falta de de proyección. No en todos los deportes, no en todos los sectores, no, tampoco lo puedo generalizar, pero sí, caramba, pues, cómo dentro de la formación del profesional de cultura física y deporte que está en Vanessa, en Jorge, en Julián, en José, y bueno, y Sol, que no sé, se nos desconectó, esta inquietud, ¿no? Que empecemos a generar esta inquietud de las tecnologías, de lo que se aplica en el deporte, de esos ideales o sueños que tienen ustedes de manera profesional de querer experimentar, de cómo ver modelos que se aplican en otros países y poderlos ustedes también visualizar aquí en Colombia. Bueno, en ustedes, en algunos de ustedes, en Jorge, en Vanessa, José, ahora ya serán algunos de los que estén, espero yo, el día de mañana liderando algunos de estos organismos y entidades que ustedes digan, bueno, se va a poder implementar esto, esto no, en pro de qué, de esa industria deportiva. Siempre sabiéndolo manejar las tecnologías desde la, desde lo positivo, desde el deber ser y no para beneficio propio. ¿Listo? Entonces, muchachos, vamos dando cierre a esta sesión del debate de hoy, no sin antes cada uno de ustedes me dé una última conclusión general, pues, que tenga en su, que haya construido a raíz de estas lecturas, desde su perspectiva, su sentir, su sueño, su visión profesional, de cómo poderlas engranar en su futuro más cercano y que, pues, lo puedan visualizar. Entonces, pues, última intervención. De mi parte, lo que más me llamó la atención y lo que sí quiero aplicar, todo lo que se nombraba como tecnologías biomédicas, aunque se nombraba, pues, más en el artículo de modelos, en todas estaba como inmerso, cuando nos hablaban de las prótesis, cuando nos hablaban del tiempo de recuperación, en cómo poder hacer una lectura específica de las huellas, aparatos, todo esto me parece algo que quiero aplicar en mi futuro profesional. esta tecnología biomédica donde pueda hacer recuperaciones más rápidas, avances, recuperación de lesiones, donde el deportista por medio de estas máquinas, después, en un entorno realmente competitivo, pueda mejorar su rendimiento. Ok, Vanessa. Tecnologías biomédicas. Vea, pues. ¿Cómo, Vanessa, de pronto podamos encontrar en Vanessa una profesional en cultura física y deporte con un enfoque en tecnologías biomédicas, no? Espero verte en esa posición. Profe, pues, en mi caso, a mí me gustaría enfocarme más que todo en la parte de tecnologías biomecánicas, de determinación de estados físicos mediante métodos directos y análisis de datos utilizando herramientas como plataformas, ya que, pues, ahorita, o sea, hoy en día es bastante costoso realizar todo esto, digamos que hacer una medición de lactato para determinar el estado físico de un deportista, pues, nomás comprar el lactómetro es bastante costoso, pero sí me gustaría llegar a utilizarlo y con esto que el entrenamiento y las personas que vaya a intervenir yo, porque no a futuro sea un deportista que sobresalga en la historia de Colombia y sirva para el desarrollo del deporte. Ok, Julián, y pues espero que se le cumpla, que le puede seguir adquiriendo todos esos elementos que desea para su proyección del estado físico y rendimiento óptimo de sus deportistas y, pues, bueno, ¿por qué no soñar con un seleccionador nacional del ciclismo? ¿o metodólogo? Entonces, pues, espero verlo también en ese sentido, ¿no? ¿Quién más? Yo, profe, pues, digamos, en cuanto a lo que son las tecnologías, los avances y todas las herramientas que, pues, estén a nuestra mano, uno, pues, enterarnos un poquito más de ello, como que indagar, averiguar, pues, todo lo que, todo lo que ha venido surgiendo, lo que se ha venido creando, pues, para aplicarlo en nuestro ámbito y, después, que lo que esté a nuestro alcance, aprovecharlo al máximo, pues, como decía Julián, pues, acceder a estas cosas es demasiado costoso muchas veces. entonces, pues, lo que esté, pues, al alcance de nuestras manos, pues, tratar de usarlo, son ayudas, son cosas que van a, pues, que van a ayudar a que nuestro, nuestro trabajo sea mejor, sea de mayor calidad, entonces, ¿por qué no usarlos si ahí están? entonces, hacer el, hacer un uso, pues, adecuado y sacarle el máximo provecho, pues, a las herramientas o a las cosas que podamos usar y, pues, si podemos usar algo, no sé, hacer uso de alguna herramienta que no esté al alcance, pues, digamos, que no sea fácil, pues, aprovecharlos y se da la oportunidad de aprovechar, probar, experimentar, todo eso. Ok, Jorge, entonces, Jorge ya nos, nos invita a utilizar de primera mano lo que ya se tiene, potencializarlo y, y empezar a aplicarlo desde ya, ¿no? Y bueno, y si José Velázquez nos logra dar alguna última apreciación o enviarla por el chat, la esperaríamos aquí. Gracias. 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 Bueno, aquí José nos dice, la verdad, no sé qué tecnología me gustaría usar, la verdad. Ok. Bueno, José, esa es la invitación, que, que hagas un acercamiento y puedas ver la que más te beneficie en tu quehacer profesional. Listo, equipo. Entonces, vamos cerrando la sesión del día de hoy. Aquí, pues, muy juiciosamente tomé apunte del número de intervenciones y la calidad de las intervenciones de cada uno de ustedes. entonces, pues, de aquí ya daré una valoración. Eso ya, pues, lo registraré ahí en la planilla. Gracias por escucharlos, escucharnos. Digamos que eso también es constructivo y nos permite hacer ese enfoque desde lo, desde las tecnologías de la iniciación en la enteporte. Entonces, muchachos, nos vemos la próxima semana en nuestro parcial. Termínense de leer los artículos, por favor. De ahí va a salir también tema del parcial. El parcial va a comprender temas de este segundo corte. Entonces, de esa manera la invitación, terminen de leerlos, releannos, exprimanos de la mejor manera. Y luego, entre ocho días en nuestro parcial del segundo corte, ya entrando a recta, a final de nuestro semestre académico y pues bueno, invitando a la mejor y mayor energía en este proceso académico. No es fácil aquí el tema de lo virtual. Ya algunos estudiantes llevamos más de un año y medio en este tema virtual y pues bueno, es normal que estemos asumiendo el reto pero que pues también haya un esfuerzo para el mismo. Pero bueno, ya estamos a estar en el recta final de este corte entonces pues muchachos, el mejor de los éxitos, las energías y nos vemos en la próxima sesión. Listo, profe, muchas gracias. Gracias compañeros. Listo, profe, muchas gracias. Gracias compañeros. Bueno, entonces éxitos a todos. Hasta luego, Vanessa, Jorge, José y Julián David. Chao, profe, chao, a todos. Chao. Chao, profe. Chao. Hasta luego. Chao. 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 Sí. José está ahí. Chao. 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 Chao, chao. Chao. Dice Profe, casi no participé Eso sin audio no es lo mismo La expresión es mucho más diferente Pero igual participé como puedo Muchas gracias, profe Ah, listo Sí, José, bueno, entiendo la situación Pues bueno, aquí ya logré tomar apuntes Las participaciones Pero pues bueno, ahí yo doy la valoración Como lo digo El objetivo es que logremos sacar Este corte adelante Este último corte que se nos viene Ya se acabó el segundo Empezamos la próxima semana es el tercero Entonces pues bueno Vamos a recta final y vamos con toda Listo, aquí soportando un poco la virtualidad Listo, José Entonces así quedamos Éxitos y bendiciones Chao Listo, aquí soportando un poco la virtualidad Listo, aquí soportando un poco la virtualidad